Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. La receta que voy a compartir con ustedes el día de hoy son alitas de miel y ajo hechas de coliflor. Para esto vas a necesitar una taza de pan molido, dos huevos, una coliflor pequeña cortada en pedacitos, dos dientes de ajo cortado, un cubito de polvo de cebolla, seis cucharadas de miel, una cucharada y media de salsa de soya, media cucharada de salsa sriracha, dos cucharaditas de maicena sin sabor y seis cucharadas de agua. Bate los huevos para cubrir los pedacitos de coliflor. Después pásalos a un plato o cualquier recipiente plano para dejar que se escurra bien el huevo. Es muy importante hacer esto porque si metemos los pedacitos de coliflor en el pan molido muy llenos de huevo, el pan molido se va a humedecer mucho y no se va a pegar bien a la coliflor. Ahora pon el pan molido en una bolsita de cierre, mete de dos a tres pedacitos de coliflor y agita la bolsa para que se cubran bien con el pan molido. Pon las alitas de coliflor en una bandeja para hornear cubierta con papel pergamino y hornealas por 20 minutos. 25 minutos a 175 grados centígrados o hasta que la coliflor esté suave. Mientras tanto vamos a hacer el glaseado de miel. En un sartén pequeño sobre fuego medio mezcla la miel, la salsa de soya, la salsa sriracha, el ajo y el polvo de cebolla. En un recipiente aparte mezcla la maicena sin sabor y el agua. Cuando la mezcla del sartén hierva, agrega el agua con la maicena y revuélvelo bien hasta que espese. Para terminar esta receta cubre las alitas de coliflor con el glaseado de miel. Esta receta es súper fácil y realmente deliciosa para todos aquellos que no comen carne o simplemente si quieres comer algo saludable pero con buen sabor. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por ver este video y como siempre no olviden suscribirse, compartir este video y prender el timbre de notificaciones para que sepan cuando suba un video nuevo. ¡Gracias!